Amigos, amigas, continuamos con mucha más aquí en Luis Altillo y tenemos los espectáculos, corazón. Espectáculos a los galanes que les fue bien, que les fue re bien y que a otros no tan bien, pero hablemos de lo positivo que les fue a ciertos artistas, actores, cantantes. Y todo esto a pesar, corazón, de que fue un año pues atípico donde bueno, pues venimos arrastrando años y meses pasados de pandemia, de covid y demás. Entonces, para muchas personas se les se les armaron algunos proyectos, ¿Verdad? Sobre todo cuando se trata de la música, de la séptimo arte, que es el cine, novelas y demás. Teatro también, ya que habilitaron teatros, habilitaron cines, habilitaron muchas cosas, yo creo que el arranque estuvo, o sea, positivo para la gente que tenía pues un año ya sin hacer nada, sí, ha de haber sido muy difícil con respecto al dinero. Exactamente, así que bueno, pues vamos a ver qué tenemos. Adelante. Todos tuvimos en el dos mil veintiuno un año muy difícil, pero para algunos de los galanes más cotizados de la televisión, fue un tiempo de sembrar y comenzar a cosechar con el trabajo que hicieron. José Ron, por ejemplo, no dejó de trabajar, se consolidó como uno de los jóvenes actores más rentables, se reencontró con el amor y pudo dedicarse a su pasión, la música. Maravilloso, con un gran proyecto que fue la desalmada, feliz en el corazón también, muy agradecido por la mujer también que llegó a mi vida y contento por todas las bendiciones, con mi familia, haciendo lo que me gusta, la música, entonces muy agradecido. Alejandro Nones tampoco paró, trabajó para la serie latina más importante en plataformas digitales, echó a andar todo tipo de proyectos personales y regresó a las telenovelas. Me atrevería a decir que uno de los años más importantes de mi carrera, sin lugar a dudas, es un año donde no he parado de trabajar ni un momento, he hecho dos series, una telenovela, un piloto de una serie, varias campañas importantes, ha sido un año maravilloso para mí en lo laboral y bueno, más que sacando pecho muy agradecido. Carlos Zahir recibió y aprovechó la que hasta ahora es su oportunidad más importante en la televisión en Si nos dejan. Pues sí, la verdad muy contento, muy agradecido con Dios, con la vida con esta empresa por supuesto, muy contento con el personaje de Gonzalo Carranza que estoy interpretando en la historia de Si nos dejan, que es la comedia estelar de 9 y media, 10 y media y pues tiene muchísimos matices de personaje. Arturo Carmona también se propuso lo de Al mal tiempo buena cara, con excelentes resultados. Afortunadamente no paré de trabajar, agradezco mucho a quienes se han confiado en mí, quienes han confiado en mí para poder seguir trabajando, estuve en Hoy, estuve en Novela, pues estuve en varios proyectos que no pararon y pues bueno, agradezco mucho porque bueno, al final sé que el entretenimiento era importante para poder estar en los hogares de las personas que estaban en casa resguardándose. A todos ellos y más podrás disfrutarlos en Mi Propósito 2022, el 31 de diciembre a las 11 de la noche por Las Estrellas. Televisa Espectáculos, Moisés Casá. Sabes que me da alegría saber que personas siguen triunfando, siguen llevando pues sus carreras al éxito y siguen haciendo proyectos nuevos. Y aparte que es gente relativamente, o sea, nueva en lo que viene siendo actuación, pero incursionaron también en otro tipo de, José Ron incursionó en su grupo y yo creo que es un rockero un poquito frustradito en, porque hacía actuación y luego dijo, pues bueno, si no jala acá, pues jala acá, ¿verdad? Pero bastante, o sea, bastante. Si no es Chona es Juana. Sí, si no es Chona es Juana, pues ni modo, a todo hay que darle, si no, si no funciona de una manera. O sea, es que hay que sacar la papa donde se pueda, ¿eh? Pero él siempre, bueno, ha dicho de su, de su grupo que es así como rockcito, medio hardcore, pero bueno. Exactamente. Le fue bien y esperemos que le siga yendo muy bien a todos los artistas. Arturo Carmona. Me sigue dando risa esto de que fue rockero frustradito. Sí. Es que sí hay. Sí hay, hay muchos, hay muchos. Uy, en Saltillo. Este, pero bueno, este, no hablemos de eso. Arturo Carmona también estuvo en hoy Saltillo, dijo, dijo él, ¿verdad? Pero no quiero venir acá, nada más allá. Exactamente. Estuvo en hoy, también quiero, creo que ya hasta está haciendo amigas con el, el novio este, el esposo de Alicia Villarreal para hacer música. O sea, es que es el chiste, de pronto mostrar que eres un artista redondo, y a qué nos referimos con un artista redondo, o sea, que sabes hacer absolutamente de todo, ¿eh? Pero bueno, pues ahí está, estos fueron los espectáculos. Corazón, ¿y qué te parece si nos vamos del otro lado del estudio? Porque ya están listas las chicas con un buen ritual. Ya están brujeando por ahí, ya están brujeando por ahí, ya se oye, ya se huele, ya se huele. Yo quiero ir a brujear, yo quiero ir a brujear también. Vámonos del otro lado del estudio.